Hola, soy Javier de la Club García. Vamos a hacer hoy un ejercicio con lápices de colores de nivel básico o elemental. En dicho ejercicio vamos a tocar el color rojo, que como hemos explicado en diversas ocasiones, tiene una dificultad considerable. Haremos el encaje y haremos la demostración de cómo hacer el dibujo, además de mostrar los lápices que hemos utilizado para ello. Espero que sea de vuestro interés como siempre. Los lápices que vamos a usar son de los rojos, el 922, 923 y 924. De los grises, 1059, 1060 y 1023. Este es el que me ha dado tantos problemas. De los blancos, 289 y 938. Y por último de los violetas, vamos a encajar, vamos a hacer el dibujo en un blog, pero habíamos hecho una demostración debajo, como veis el retorno de una chica, a lápiz, así que le voy a poner un papel para poder dibujar y que no me moleste el reflejo o las oscuridades que se van a transparentar porque es un papel fino, no es muy grueso, así que vamos a ponerle un papel. Este objeto es simétrico, no al 100% porque es de plástico, ya tiene algún desgaste, pero partimos de la base de que es simétrico, así que vamos a realizar una línea vertical recta y una línea horizontal que nos va a marcar un poco la elipse que forma el óvalo del asentamiento. Lo voy a encuadrar en un rectángulo que me va a dar las coordenadas necesarias. Sabéis que cuando dibujamos vasos, vasijas, botellas, este tipo de cosas, es conveniente ponerlas rectas, a no ser que tengamos intención de dibujarlas dobladas por algún motivo, porque va a parecer un fallo de dibujo. Siempre trazamos una línea vertical y nos aseguramos de que sea paralela a las líneas de la página, de la hoja. En este caso el dibujo es muy sencillo realmente porque es una especie de cono que se va estrechando o ensanchando, depende de cómo se mire. Aquí vamos a hacer la apertura que tiene el asentamiento de la parte blanca. Y vamos a hacer esa especie de donut. Que es la parte roja. Estoy usando un HD, por cierto, el grafito, que es el que suelo trabajar yo casi siempre. Lo estoy grabando y no se ve la parte inferior, pero se puede imaginar cómo es, porque debe de tener paralelismo con la base blanca. Aunque en este caso se abre un poco más, por la naturaleza del objeto y también por la distancia en la que hemos hecho, hemos visto la referencia, pues se abría un poco más. Pondré en la caja de descripción el enlace a un tutorial de cómo dibujar un vaso de cristal que explicamos cómo hacer este tipo de objetos y cómo... Vamos a colorear. Voy a intentar quitar un poco el grafito, aunque a mí no me molesta. Vamos a empezar, como siempre, por la zona más oscura. que localizamos justo en esta zona en la que coinciden la parte inferior del objeto y el asentamiento. este ejercicio es bastante elemental pero es bastante interesante porque tenemos distintos tipos de volumen dentro del mismo ejercicio y también desde el punto de vista cromático también es interesante porque estamos usando el rojo que es un color muy cálido y la parte de arriba que es blanca obviamente llena de grises que es un tono frío así que vamos a jugar con esas dos premisas el rojo que hasta hace muy poco y en las artes plásticas era considerado un color primario o el rojo, el carmín ahora como sabéis el magenta es es el primario desde otro punto de vista pero tradicionalmente en las artes el rojo era rojo más bien carmín pero era el color que nos servía en la práctica como un color primario sea como sea ahí hay distintas ya lo trataremos en otro vídeo porque es un tema complejo lo quiero confundir sea como sea es un color muy poderoso muy potente y muy interesante debemos jugar muy bien con las distintas posibilidades que tiene el modelo evitando que tenga un aspecto muy rosáceo el blanco como sabe todo el mundo cuando se le aplica blanco se mezcla con blanco se convierte en rosa y un objeto rojo no es un objeto rosa por eso debemos jugar muy bien y observar porque con frecuencia encontramos en la parte de la luz tonos violáceos azulados también a veces rosados pero pero de manera muy muy contenida este ejercicio lo hemos realizado en unos 45 minutos creo yo minuto más minuto menos pero vamos a ponerlo un poco más rápido para que no sea tan pesado el vídeo aún así no lo vamos a poner muy rápido lo dejaremos en una media hora más o menos con esto quiero decir que si alguien quiere hacerlo por supuesto podéis tomaros todo el tiempo que queráis lo que importa es el resultado pero si alguien quiere hacerlo al mismo a la misma velocidad con la que nosotros hemos realizado esta esta demostración pues puede poner en youtube tiene la opción de establecer una velocidad de reproducción pues puede ponerlo a la mitad por ejemplo y será más lento aún así como veis no lo he puesto muy rápido cuando hacemos dibujos con lápices de colores el brillo o máximo brillo que encontramos cuando llega a ser blanco es conveniente respetar el blanco del papel en la medida de lo posible porque va a ser mucho más luminoso los lápices blancos tiñen o pintan o aclaran pero no de una manera muy no es como el pastel que es mucho más tiene una opacidad mayor así que le va a dar luminosidad pero nunca tanto como el blanco del papel con lo cual es conveniente respetar eso esa parte de abajo de esta figura de esta pieza del juguete tiene un aspecto como de donut o de flotador así que es interesante enlazar esa forma ovalada con cierta altura porque está elevado no es plano así que es un óvalo como encontramos en los objetos cónicos puede ser un vaso o una jarra pero con un volumen además un volumen o sea con una altura que además redondeada no es plana así que es interesante veis como justo debajo del brillo el brillo principal tiene una parte de oscuridad que yo he enlazado con ese rosáceo que lo estoy poniendo de base para luego mezclar encima y enlazarlo solo en la parte de la luz como veis en la parte de la oscuridad he aplicado un tono oscuro directamente veis ahora lo mezclo y queda con un degradado bastante bastante natural voy a hacer exactamente lo mismo en esa parte que tiene cierto reflejo aquí por supuesto también veis la diferencia que hay entre esos reflejos y la luz principal que he dejado el blanco de momento aunque no será una zona tan amplia es una especie de brillo pequeño pero de momento lo voy a dejar blanco y estoy procediendo con la otra parte justo lo que estoy haciendo ahora igual he aplicado el rosa en la zona más clara y en la zona más oscura he puesto un tono más más oscuro y ahora voy a enlazarlo voy a fundirlo un tono un tono un tono y en la zona Próximamente, a petición de un miembro del canal, vamos a hacer un dibujo más elaborado de un nivel mucho más avanzado con lápices de colores de una marina Ya sabéis que podéis haceros miembros del canal por sólo 12 euros al mes y pedir el vídeo que deseéis, que necesitéis Lo haremos encantado En este caso, este miembro necesita o desea ese tutorial Y nosotros estamos encantados de complacerlo ¿Veis cómo he puesto, he empezado ya a aplicar el gris en la parte de la oscuridad de esa forma que es como un cono que se va estrechando He puesto un tono gris que como veis es bastante más claro que la parte de la oscuridad de la zona roja transmitiendo una blancura considerable La semana pasada me hicieron una entrevista en una revista que aunque está en inglés la entrevista se puede traducir automáticamente con el traductor de Google y también un podcast que está en inglés y eso no se puede traducir pero para los que sepáis inglés está colgada en el canal y en los comentarios de ese vídeo encontráis la entrevista por si alguien quiere leerla ¿Veis cómo va? Va cogiendo ya bastante volumen Veis que le estoy poniendo un gris azulado rodeando el brillo central y también le estoy aplicando un poco de azul en la parte del reflejo azul un azul muy tenue como podéis ver y veis ese tono violáceo vamos a darle como vamos a unificar toda la zona de la luz el blanco agrisa un poco enfría un poco mejor dicho y es interesante como en este estado del dibujo se ve claramente tonalidades rojas muy cálidas y tonalidades rosáceas violáceas y azuladas que son más frías dentro del tono dominante de rojo se entiende es uno de los motivos por los cuales he elegido este este tutorial este objeto mejor dicho para hacer el tutorial creo que es un ejercicio muy apropiado para los que se se inician en el color y no tienen un nivel muy avanzado de dibujo veis el violáceo como lo usamos a modo de como si fuese un difumino nos ayuda a armonizar y a fundir y a la un interno justo en la parte que encontramos cerca de los brillos y los reflejos hay un poco de oscuridad y aquí encontramos en este objeto una oscuridad muy pronunciada en la parte en la que se unen las dos partes la parte roja y la parte blanca como ya he comentado en este en este caso estoy usando solo lápices de marca Prismacolor normalmente mezclamos distintas marcas según lo que nos interese hacer pero en este caso estamos usando solo los colores Prismacolor que son un poco más blandos que los Faber Caster ambos son de gran calidad pero los Prismacolor son más blandos y tiene el inconveniente de si se cae al suelo posiblemente casi queda el lápiz inutilizado si se rompe la mina en muchos trozos como me ha ocurrido en un sinfín de ocasiones también hay amigos de de la academia del canal que viven en en América en zonas en las que me comentan que es más difícil tener acceso a lápices Prismacolor yo suponía o supongo desde mi ignorancia que hoy en día con con Amazon que siempre es mejor comprar al negocio local porque damos trabajo y y y tenemos alguien que nos oriente y que nos proporciona materiales pero a veces es necesario no es malo y en fin se terminamos recurriendo a Amazon pues yo como decía desde mi ignorancia pensaba que llegaba a casi todos los sitios pero por lo visto un amigo argentino me dijo que vivía en un pueblo pequeño una zona en la que no era fácil conseguirlo y alguien de otro país no recuerdo no recuerdo si era de una zona de Colombia no estoy seguro estoy hablando sin sin estar seguro completamente lo que sí es seguro que me dijeron que no era fácil para ellos conseguir lápices Prismacolor igualmente lo pueden hacer con cualquier tipo de con cualquier marca vamos aquí antes comentaba la la debilidad de la mina de Prismacolor que si se rompe si se cae es posible que quede el lápiz un poco pues ahora mismo me ha pasado como habéis visto y he tenido que cambiar voy a intentarlo ahora otra vez porque me gustaba mucho ese tono voy a sacar punta y voy a ver si ahora si puedo veis se rompe voy a volver a sacar punta porque a veces la fragmentación de la mina no es completa vamos a aplicarle aquí un poco la parte de la parte de la oscuridad de esa zona blanca es es más oscura que el fondo pero muy sutil es imposible la mina se vuelve a romper voy a volver a intentarlo que sirva esto de ejemplo para que estreme la precaución y que no se os caigan los lápices de esta marca porque son muy buenos pero son muy muy débiles en ese sentido voy a usar este gris que aunque un gris azulado me precedía al otro pero es igualmente útil y apropiado no voy a perder mucho tiempo en hacer todo el fondo solo un poco que nos sirva para trabajar ya que es un en fin es un tutorial de un ejercicio muy elemental y lo veo innecesario veis como el máximo brillo de de la parte roja está muy muy enlazada con el fondo porque es un gris muy clarito azulado yo le doy la vuelta para no apoyarme en el papel y no estropearlo también debéis dibujar siempre de la forma más cómoda si tenéis que dar la vuelta al cuadro para pintar una zona podéis hacerlo sin problemas sin ningún tipo de problema siempre y cuando no perdáis de vista lo que estéis haciendo no vaya a ser que empecéis a pintar con el cuadro boca abajo sin daros cuenta transforméis el dibujo u otros elementos pero cuando se tiene claro en este caso por ejemplo que es simplemente hacer el fondo y llegar hasta el borde pues no va a haber problema en que en que trabajemos con el soporte invertido o doblado o de cualquier forma lo que importa es el resultado voy a poner un poco de Chris también en la base estoy contento de esta pequeña demostración porque creo que va a ser muy didáctico muy didáctico aunque quizá a veces es más divertido dibujar o pintar cosas que sean agradables una figura geométrica que en principio parece aburrido pero me parece muy didáctico muy interesante porque los conceptos parece que quedan así más claros a veces según mi experiencia en la enseñanza pues cuando explicas volúmenes esféricos con esferas en lugar de con manzanas parece que hay quien lo entiende mejor o en lugar de con una casa el volumen es cúbico puedes explicarlo con un cubo tal cual parece que queda más claro así que este ejercicio creo yo que cumple muy bien ese propósito porque explica una serie de de conceptos que queríamos tocar y que no hay elementos que nos distraigan no tiene por qué parecerse una manzana puesto que no es una manzana o a un edificio o a un brazo o a una pierna es un volumen que parece un don como he comentado después una esfera que se va estrechando arriba un pequeño volumen cónico y todo está al servicio de aprender unos conceptos por eso digo que es posible para alguien le parezca aburrido el ejercicio pero estoy convencido que para otros muchos no porque entenderán esa idea voy a oscurecer un poco la parte de la base para que se asiente más para que pese un poco más pero como veis es muy sutil esa oscuridad que encontramos en la zona de la sombra de la parte de la parte blanca parece un poco confusa pero bueno lo estáis viendo es una oscuridad muy sutil faltan pocos minutos para que lo acabemos aquí vamos a reforzar un poco esa oscuridad que comentaba antes veis que yo siempre procuro tener a mano un pequeño papel que me sirva para apoyar la mano valga la redundancia siempre me gusta tener cerca un papel limpio en el que pueda trabajar zonas sobre todo zonas centrales del dibujo que es necesario apoyar la mano y a veces corremos el riesgo de estropearlo de teñirlo por tener las manos sucias o por cualquier motivo eso por un lado y por otro un papel en el que podamos hacer comprobaciones de color antes de aplicar tonos muy comprometidos hay mezclas mezclas que no son necesarias comprobar porque son muy obvias como un fondo o algo que veamos muy claro muy claro en el sentido de estar seguros pero hay otros otras mezclas y otros tonos que es bueno que que lo comprobemos antes de de estropear nuestro dibujo dentro de unos días haré una presentación un poco más con más información haciendo un vídeo pero vamos a subir contenido solo para miembros dirigidos a los interesados en el realismo vamos a dar clases de realismo y o distintas técnicas y también hiperrealismo porque hay amigos que lo han pedido pero será un un contenido más más largo que queremos que sea como una especie de biblioteca que podáis recurrir esto ha sido todo espero que haya sido de vuestro interés no olvidéis darle a me gusta y compartir el vídeo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones también podéis contribuir al sostenimiento del canal mediante donaciones vía mi zoom al número que podéis ver en pantalla podéis encontrarnos en distintas redes sociales como dejamos indicadas un saludo y hasta pronto un saludo